Usuarias y usuarios de nuestro podcast parlamentario, seguimos transmitiendo, grabando, llevando estos mensajes para que ustedes conozcan lo que acontece a nivel nacional desde la Asamblea, por supuesto. Hoy vamos a conversar con el diputado Jair Muñoz, quien nos habla sobre esa ley que se presentó en la Asamblea Nacional en primera discusión y está dando mucho de qué hablar. Es la ley que tiene que ver con los impuestos municipales y regionales para ser reinvertidos en la población venezolana. Así que nos vamos con Miguel Herrera, izquierda 99.1 FM allá en el estado Laguaira, el mejor vivero de Venezuela y desde Caracas, desde esta hermosa Plaza Bolívar, Rafa Arpito, el mejor fotógrafo del país. Adelante. En el momento que se ha presentado en primera discusión, la ley orgánica del propietario de derechos socioeconómicos va a permitir darle más herramientas a la instancia como es la Asamblea, pero sobre todo al pueblo patriota venezolano, a garantizar que no sean vulnerados esos derechos, a garantizar los precios justos, que no es otra cosa que permitir que los empresarios tengan sus niveles de ganancia, pero que no tripliquen esos niveles de ganancia. Así que nosotros invitamos al pueblo a que se involucren, porque una vez presentada en primera discusión ir a un debate nacional y queremos ir a cada esquina, a cada rincón, a través de estos espacios, informar cuál es el articulado y sobre todo que confíen que con sus propuestas nosotros tendremos la mejor ley orgánica de protección de los derechos socioeconómicos. Lo dijo clarito el diputado Yair Muñoz, herramientas para el pueblo, y por supuesto la discusión, el debate público, nos va a permitir conocer más sobre esa ley importante para la economía social de nuestra parte. Con esto nos vamos para la izquierda, 99.1 FM, allá en el estado de La Guaya, Miguel Herrera, el mejor DJ de Venezuela, y desde la Plaza Bolívar, el mejor reportero gráfico del país. Gaspar Pinto, adelante. 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 Gracias.